Primero se frunce el velo a un centímetro del orillo con una puntada arriba y abajo y frunces unos 40 centímetros Tiras del hilo y queda el frunce ya hecho de unos 12 centímetros y rematas el hilo Cortas una pieza de tulle de unos 14 centímetros por 8 centímetros Coges esta pieza, la doblas por la mitad y empiezas a coserla a unos 2 centímetros de donde estaba el frunce Y así puedes coser la pieza entera Vas doblando los otros 2 centímetros que te han quedado, cerrando el frunce y rematando los dos extremos Lo más importante es coser la peina del velo, tiene que ser en la posición que ves para que cuando pongas la peina en el pelo el frunce quede bien distribuido Se cose entre el velo y la peineta, haciendo una cruceta dos veces Primero pasas una vez y luego otra Este es el resultado final, mira que bonito queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!